El Congreso de Coahuila reunió dos sesiones presenciales a casi dos meses de que fueron interrumpidas debido a la contingencia de COVID-19. La décima tercera sesión del primer periodo ordinario se llevó a cabo a puertas cerradas sin acceso al público ni a medios de comunicación, siendo transmitida en las cuentas de redes sociales del Congreso local. Emilio de Hoyos, presidente de la Junta de Gobierno, indicó que se analizarán una serie de medidas para permitir el trabajo de los legisladores de manera segura ante el riesgo de propagación del virus. Señaló que en esta sesión se presentó un exhorto al gobierno federal para dar a conocer pormenores del Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional y los efectos que causarían proyectos privados de energía renovable en Coahuila.